Y hoy es lunes, lunes de Kitevici, lunes de alimento vegetal. Mi nombre es Bimari y como todos los lunes te doy la bienvenida a la cocina de Kitevici. Hoy vamos a estar preparando unas setas rellenas, deliciosas. ¡Acompáñame! Esta receta es súper sencilla. Vas a necesitar las setas de tu preferencia. Yo voy a utilizar estas baby velas, que son las portobelos pequeñas. Le remueves el tallo. El tallo no lo vas a botar. Te voy a dejar el enlace de una receta súper sabrosa en la descripción del video, en donde puedes hacer algo con estas setas. En este caso van a ser parte del relleno. Luego le vas a remover, si tú deseas. Yo le removí toda esta partecita de acá, toda esta parte marrón. Así con una cucharita sale súper fácil, para que así tenga más espacio para el relleno. Tú lo haces de la manera que quieras. ¿Y qué yo hice con esta parte que removí? Yo no la boté. También la añadí en nuestro relleno. Para nuestro relleno, vamos a utilizar un ricota de almendras. En la descripción del video también te voy a dejar la receta en donde preparamos este ricota súper sabroso. Puedes rellenarlo con lo que tú desees. Vamos a usar ahora el ricota de almendras, que tira adentro entonces todo lo que le removimos a la seta y el tallo. Para rellenar nuestras setas, vamos a utilizar la ricota. Obviamente, como te dije, le quitamos la parte de abajo y el tallo para que tuviera mucho más espacio. Y pudiésemos echarle la cantidad que tú quisieras. Esta receta es súper sabrosa, así mismo como está con la seta cruda, o como la vamos a hacer hoy. La cantidad con la que la vas a rellenar, la decides tú. Así que vamos a poner estas en el horno en 350 grados por aproximadamente unos 10 minutos. Ya están nuestras setas listas. Esta es una receta súper fácil y súper rápida de hacer, súper económica también, súper sabrosa y llena de nutrientes. Mira, vamos a decorarlo un poquito aquí. Vamos a ponerle un poquito, ¿verdad?, de tomates frescos. Puedes ponerle pepinillos también. Bien, vamos a ponerle también un poquito de semillas de jonjolí. Estas son semillitas negras para que haga un contraste súper chulo también. Y llegó mi momento favorito. Vamos a probar esto. Y este viernes, en nuestro episodio número 13 del podcast, Nutriendo tu conciencia con Katie Bici, te voy a estar contando los beneficios del tomate. Es una de mis comidas favoritas, así que te invito a que pases por allá. Puedes escucharnos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y en Stitcher. Pasa por nuestra página web porque tenemos un menú súper exquisito, unos antojitos 100% libres de cargo de conciencia. Haz tu orden hasta este miércoles para entregarte el sábado unas sabrosuras simplemente de Katie Bici. Deliciosas. Y cuando estés en nuestra página web, Katie Bici.com, te invito a que pases por el área de servicios para que veas los distintos servicios que tenemos para ofrecerte. Cocina en vivo, que vamos a la comodidad de tu hogar y cocinamos un manjar ahí mientras tú disfrutas de ese momento súper especial. También podemos cocinar aquí, en la cocina de Katie Bici, y entregarte en el lugar de la actividad. Así que pasa por allá, Katie Bici.com, en la descripción del video te dejo los enlaces de todas estas cosas que te hablé. Así que pasa por allá y nos vemos el próximo lunes. Pero vamos a probar esto primero. Me encantan las setas. Vamos a ir por aquí.